Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Si comenzamos en la frontera en Tijuana, el día de hoy tenemos una máxima que llega hasta los 26 grados y se mantiene para La Paz, Durango. Y ya en el sector de Guadalajara tenemos máxima que llega hasta los 28 grados centígrados. En el sector de Acapulco, la máxima calurosa llega hasta los 30 grados y Ciudad de México se mantiene agradable con 23 grados centígrados y condición de cielo totalmente despejada. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado, en Sonora, y qué tenemos para el resto de la semana comenzando en el sector de Navojoa. Aquí tenemos una semana muy soleada, con máximas calurosas que van a variar entre los 30 y los 34 grados centígrados en Navojoa. En el sector de Ciudad Obregón, actualmente se mantiene con 30 grados. Miércoles se prevé condición de cielo parcialmente nublada y jueves ya mayormente nublada. Las máximas que van a variar entre los 29 hasta llegar a los 33 grados centígrados en Ciudad Obregón. Paraguay más, el día de hoy se mantiene despejado, pero ojo, miércoles y jueves se prevé condición de cielo mayormente nublada. Máximas un poco largas que van a variar entre los 23 y los 25 grados Paraguay más. En el sector de Hermosillo, la capital actualmente se mantiene con 29 grados y mañana miércoles incrementa la máxima hasta llegar a los 32 grados. Las mínimas para los próximos días que van a variar entre los 6 y los 14 grados en la capital de Sonora. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto menguante, la salida de la luna a las 6 horas con 19 minutos. La puesta de la luna a las 17 horas con 31 minutos. La salida del sol se registra a las 6 de la mañana con 44 minutos. Y para finalizar, la puesta del sol a las 18 horas con 20 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde. ¡Suscríbete al canal!